Hoy es la inauguración de la trigésima edición de Fitur y todas las miradas, por supuesto, estaban puestas en este stand que están viendo ahora, el DIT. Y esta es la imagen que presentaba esta misma mañana y la imagen que ha presentado durante toda la jornada. Prácticamente vacío, ni ánimo ni país casi que les queda para poder promocionar en esta feria del turismo. Por cierto, que sus majestades los reyes esta mañana en la inauguración guardaron un minuto de silencio en recuerdo de las miles y miles de víctimas del terremoto. Pues ahí nos vamos a quedar. A estas alturas ya nadie se le escapa, verdad, que estamos hablando de una de las citas más importantes del año. Fitur arranca hoy y lo hace con la expectativa de conseguir que la crisis no enturbíe las visitas a la feria. Ha sido la tónica general desde primeras horas de la mañana. Medidas de seguridad porque los reyes inauguran Fitur. Es absurdo. ¿Con qué acreditación vienes tú? Con la acreditación de prensa. Pabellón de Andalucía y vienes del diario de Almería, el diario más importante de Almería y no puedes pasar. Es así. Más de 8.000 periodistas informan de la más importante cita del turismo nacional e internacional. Las caras de los que se quedan fuera hablan por sí solas. Es Fitur, la mayor cita turística en la que se reúnen todos los países del mundo. La mejor exposición de todos los rincones del planeta. Más de 170 stands deseando que los conozcamos. ¿De trabajo o de placer en este stand? De trabajo, de trabajo. Pues dime dónde trabajas porque se estáis poniendo como el Kiko. Sí, en Almonte, en Huelo trabajamos. Hay que ver qué bien se trabaja en Almonte, ¿no? Que veo jamón, queso, picos, salchichón, ¿de todo? De todo, de todo. ¡No le toque nada a la chica y venga usted para acá, venga usted para acá! ¡Qué mona, qué mona y qué bien guapa es! Es que es guapísima. Es inglesa, pero es guapísima. Es inglesa y está en el pabellón de Andalucía. ¿Cómo se come eso? Porque lleva muchos años en Nerja y dice que está promocionando Nerja. ¿Tenés así como los celos? De repente me da celos porque a mí no me falta. A mí no me falta nada. ¿Dime sobra? Yo el sobrante, el sobrante puede hacer uno lo que quiera. ¡El sobrante da igual que haga lo que quiera! Los reyes están a punto de llegar. Se nota por la cantidad de gente que se agolpa lo más cerca posible del pabellón de España. Fíjese qué mogollón de periodistas en primera línea, luego aquí un montón de gente. ¿Sabemos quién viene? Yo no me importa demasiado quién venga. A mí lo que me importa es que Madrid esté bien representado, que es lo que hace falta. Muy bien. Como he visto tanto mogollón de gente, pues me he puesto aquí también. Por favor, con la sala. Por favor, despejamos el pasaje. En casa de la majestad. Oye, qué complicado es esto, ¿no? Lo de conseguir una fotografía del rey. Complicadísimo, la verdad. ¿Te la juegas mucho aquí en estas cositas? Bueno, siempre que hay alguien así, pues vale la pena, ¿no? ¿Qué haces con la foto? ¿Dónde la publicas o qué haces con ella? No la publico, me la guardo para mí. La comitiva lleva tras de sí una nube de flashes, de miradas, empujanes y curiosos. Y allá con quien se paran, se convierten automáticamente en personalidades del evento. Hoy he tenido los mejores clientes de Madrid, señorita. Oye, por medidas de seguridad, no se dice nunca la ruta que hace Casa Real, pero qué morro tenéis los de este stand. ¿Sabéis que siempre se van a parar? Siempre, siempre. Tenemos a menos un espacio preparadito y perfecto, vamos. Confiesa. ¿Has hecho fotos con tu móvil o con tu cámara? Una, sí, lo reconozco. Enséñamela. Si el año que viene, así como quien no quiere la cosa, te damos una camarita y te decimos, ¿tienes que ser el reportero estrella de Madrid Directo? Ningún problema. Ha sido simplemente el pistoletazo de salida de Fitur, desde hoy hasta el viernes abierto a profesionales. El fin de semana, para todos los públicos. Bueno, pues ahora que la tenemos inaugurada, pasen y vean. Son miles de metros cuadrados de exposición, 11.000 empresas, 170 países, que nos muestran, pues por supuesto, lo mejor de sí para intentar captar al turismo. Y Celia Blanco, seguro, seguro que ha elegido alguno de los stands por lo menos más vistosos. Tailandia, estoy viendo, claro que sí. Tailandia, donde las tradiciones se siguen manteniendo. Esta es una tradición que suele pasar de madres a hijas. Se trata de decorar sombrillas de papel. Es casi una caligrafía, es casi una obra de arte. Y esta es una de las muchas cosas que vamos a poder descubrir en este Fitur. Pero, ¿por qué es muy conocido Tailandia? Pues por sus masajes. Veo que están muy ocupadas las masajistas. Voy a ver si... Mira, un regalito. Si me dejan un huequito y les pregunto directamente, ¿viene bien esto del masajito tailandés? Muchísimo. Te alivia. ¿De verdad que relaja lo suficiente como para que merezca la pena sentarse aquí y que te toquete la espalda y las cervicales? Yo me estoy quedando dormidita, maja. Esto relaja un montón. Esto es lo mejor que hay. Esto es lo mejor que hay. Seguimos viendo más cosas de Tailandia. Acostumbrados estamos a que se haga de todo con las frutas. Pues ellos son los únicos capaces de hacer auténticas esculturas. Con un cúter muy finito, muy finito, convierten una sandía, un melón en esas flores que no hay que regarlas. Solamente sirven para decorar. Pero que desde luego huelen muy bien, huelen muy bien. Porque la fruta al abrirse lo que hace es eso. Precisamente, inundarnos. En Japón vamos a aprender mucho más del sake, ese licor de arroz excelente que se sirve caliente o frío. Y vamos a poder degustar comida japonesa. Si los japoneses se están poniendo de moda, imagínense aquí en Fitur. Aquí también vamos a poder comer mucho, mucha comida de allí, de Japón. Y caligrafía japonesa. Si llegamos con una cartulina muy tranquilita y decimos que nos llamamos Madrid Directo o Celia Blanco, nos van a hacer exactamente nuestro nombre con esa caligrafía. Estamos en el pabellón de Asia. Esto nos llama la atención por sus colores, como en el de Indonesia, que aquí lo que sí que quieren es que conozcamos a sus animales mitológicos, a sus dioses. Toda la parafernalia que está alrededor de esos 170 países aquí representados y a los que vamos a poder disfrutar todos, absolutamente todos. Porque hasta el viernes solamente es para profesionales. Y luego ha abierto a todo tipo de público, ¿no? El fin de semana. Efectivamente. ¿Y por qué no? El año pasado las cifras apuntaron a que la crisis se dejaba notar. A lo mejor este año lo que vamos a poder encontrar es precisamente lugares donde podremos viajar si conseguimos ese dinerito o que no sean tan caros. Porque sabemos también que este año podremos encontrar cosas mucho más baratas. Ya saben, el fin de semana ha abierto para todo el público y hasta el viernes solamente para profesionales. Pero son 170 expositores, todos a nuestro servicio. Celia, investiga algún viaje por ahí baratito y lo contamos el próximo programa. ¿Te parece alguna oferta que encuentres? Gracias por esa última hora.